Te mereces este homenaje que te otorga el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Lleva más de 30 años investigando, recuperando y reformulando los textos del siglo de oro, amando y cuidando las palabras y el idioma. Tú eres una guardiana de nuestra memoria a través del teatro. Esta quimera antigua celebrada que amor tiene por nombre en todo el suelo y el alma que en amor tal se complace merece ser del suelo desterrada y que no la recojan en el cielo. Ese bastón lo utilizaba yo en Castrucho, que también pasó por este festival. ¡Abre! ¡A los diablos te doy, cocinera de Caifás! ¡Abre la puerta, vejona, cara de mona! ¡Qué claro en ti se parece, Bustos, ser cierta verdad, que la lengua reverdece, mientras la vida y la edad más se acaba y envejece! ¿Eso lo llevaba Juan Cuartero? ¿Eh? ¿Juan Cuartero? Sí, ¿qué pasa? ¡Juan Cuartero, que me tenéis aquí! No, 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 no. ¡Llevaros las cenizas! No, 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 venga, hombre. No me lo creo. Juan Cuartero, socio fundador de la compañía de teatro Omicomicon. Yo tuve el privilegio de trabajar con Miguel Narros, pero es difícil entender el trabajo de Miguel Narros sin el gran escenógrafo y productor Andrea Dodorico. A los dos, Laila y yo, los quisimos mucho. Almagro, el barroco, los siglos de oro, la curiosidad, el amor por la lectura. Eres una mujer sabia y trabajadora. Eres una gran artesana del oficio teatral y para mí, desde luego, una inolvidable maestra. Pero te diré algo más. Sobre todo, sobre todo, eres un alma con un corazón elegante. Mil gracias, amor, te doy. Pues me enseñaste tan bien, que dicen cuantos me ven, que tan diferente soy. Solamente expresar mi gratitud, mi gratitud, mi gratitud y mi gratitud. Hace 33 años que pisé este escenario por primera vez. Todas las cosas importantes que me han pasado en la vida de una manera u otra están ligadas a este festival. Y que estoy muy feliz. Que soy profundamente feliz, de verdad. Y que me pongo muy tonta así de casi. Gracias. 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 Gracias.